Hola, soy estudiante de comunicación y estoy leyendo Persona Normal de Benito Taito, de la aventura de lo cotidiano. Inmerso estaba en una de las clases de matemáticas más tediosas y aburridas que haya tenido en mi corta vida, despejando incógnitas. Pensaba que si son incógnitas, como su nombre lo indica, no habría que despejarlas ni hacerles nada, más bien dejarlas en paz y que pudieran seguir tranquilamente con su vida sin ser notadas o descubiertas por nadie. A la segunda incógnita, más bien a la mitad de la primera, yo ya no estaba allí. Miraba esa grieta en el techo que se parecía terriblemente a un halcón maltez de perfil, o escapándome segundos después en un globo aerostático por la ventana para ir a pasar los dos mejores años de vacaciones de mi vida, o viendo de lejecitos y lo más disimuladamente posible cómo el sol da en los rizos de Roxana y las motas de polvo que vuelan a su alrededor sin tocarla, sabedoras que a la belleza, como a las incógnitas, no hay que molestarlas.